Cuidado con la perola Mientras seguimos en Yo me llamo Esa es mi amiga Yuli, no es que se puso un antifaz Para que no me reconozcan Ya que llegamos al mes de octubre El día de las brujas, no es por irle bruja, no? Ay no, gracias Bueno, nos encontramos en el Correo Cooperativo Domingo Sabio Seguimos recorriendo, vamos para el grado 11 Según dice, a ver que nos tiene para el día de hoy Bueno Yuli, le comento que estamos en el mes de las brujas Pues acá vea, hay chimbe, murciélago, hay de todo Que tal que acá está celebrando Halloween Yo me le pego a esta fiesta Vamos a ver, mire una brujita, veala Sí ¿Qué hacen ustedes acá? Pues, no sé, nosotros pues mostramos experimentos Más que todo son experimentos de química y de tecnología ¿Podemos seguir? Mucho gusto, sigan Gracias El experimento que le vamos a presentar hoy Se llama ¿Por qué flotan las sustancias? Yuli, Yuli ¿Qué pasó? Usted no me va a gastar algo Que por ahí mire un perrito caliente Que me decía, mono, cómeme Cámeme, me gasta un poquito que tengo como hambre ¿Yo? Sí, usted Yo es la que tengo hambre Usted es el que tiene que costearme a mí algo Oh, o pues O hagamos una cosa ¿Por qué no nos vamos con el mono chave? ¿Qué receta? Mejor, vámonos con el mono chave Vamos con el mono chave Sí, porque a ver si me calma el hambre Ok, vamos Vamos Ojalá, amigos de La Pérgola Para el día de hoy le tengo una rica, la deliciosa ensalada a la Valenciana ¿Por qué? Porque a la Valenciana, porque me la vendieron un Benito Valencia Entonces yo la tenía que bautizar de alguna manera Entonces por eso quedó ensalada a la Valenciana Ingredientes para el día de hoy Aquí necesitamos un tomate Aquí necesitamos de cuca o de pollo Para llevar de las dos cosas no siempre ¿No más? No más Porque es a la Valenciana Y como me la río Benito Y es medio solamente rastro Entonces yo que me quiera que le eche a la ensalada Entonces no me hay como decir A ver, por favor, usted simplemente me graba Que yo voy a terminar mi ensalada Cojan todos papel y lápiz Porque es muy difícil de preparar Cogemos una tabla Puede ser de madera Puede ser clásica O puede ser de ruido Pero yo la voy a hacer en una armadera Primero que todo Hay que lavar Porque es un Benito Yo no sé que estaba haciendo con ella Si me la entrego todas sucias Entonces me toca que lavar Ya después de estar lavada Fue escrita Cogemos el tomate También lo robamos Porque esos tomate Los de aquí Llegan y le agachan mucho veneno Y se puede uno Intoxicar No más porque el agua Está llegando Muy carajo Y aquí La van a cobrar En doble Por si es mi presupuesto No me alcanza Para esto necesitamos Un cursillo Ojo Saberlo coger Porque te lo puedes cortar Y picamos La lechuga En pedacitos Muy decentes Que la gente Ni lo quede notando Esto para ser el curso De picar Yo me toco En el cena Picar un poquito De lechuga Pocitos diminutivos Para que la gente Los disfruten Y no se vayan A tomar Bien Disminutivos Para que la gente Se pueda dar cuenta Como uno prepara Una lechuga En pedacitos Muy diminutivos Que no se den cuenta De eso Y se va a echar En una vasija Donde va la presentación Buscamos Esta vasija Me puede servir Vaciamos Ustedes verán Como la vasija Así con la mano O con el cuchillo Los trocitos Que le decimos El próximo procedimiento Aplicar El tomate Como usted Queda Porque si usted Lo pica Así O así Por donde sea Pero para mayor Que jodea O a mitad Y también Lo pico En pedacitos Muy diminutivos Más pequeñitos Que la Pachuga Ya después de haber picado El tomate Pero bien fino No se Por que Me habrá quedado Tan grande Pero un poquito Más finito Sáquenle Echar A la Vea Que Ya va cogiendo El bolsura El plástico Vea Pero ya Sigue en el ámbulo Pero Es delicioso Si usted Lo quiere Acre dulce Porque le echa Azúcar Y le echa Un limón Si lo quiere dulce Porque le echa Si no Puro azúcar O si no Echa Azúcar De oliva No de roña Oliva Si no De oliva Es porque lo consigue En cualquier Loguería Tu petita Onde sea Pero en este momento No se lo voy a echar Obvio Porque es mi receta Y no es tu receta O sea Que no le voy a echar O arriba De choba de limón Peco ahorita Se lo voy a incrementar Lo partimos En Dos No es que se va a comprar El cuchillo Que se compó Si no Que la cáscara Está dura Necesitamos Poner los superajos Por la uvece Un limón Partido en dos Echamos Dos corticas Por un lado Y la revolvemos Los recogramos Con los mismos limones Que decimos Con la opinión Y vean Que rico De gracioso En la palabra A la policiana Yo sí soy Yo sí soy Yo sí soy El cocinero mayor Yo sí soy Yo sí soy El cocinero mayor Dios mío Eso sí está Pero Yo no sé Yo no sé Quién fue Para mí fue Yuli No Fue mono Fue mono Fue mono Fue mono Fue Esa pierna No sé Qué será Pero Seguramente Lo mismo experimento Quién sabe Sigamos recorriendo Los pasillos Del cooperativo A ver con qué Nos topamos Para el día De hoy